A ver, están tomando ya la decisión en una medida de lo más drástico, y quién sabe cómo le irán a hallar solución, los alemanes. Alemania, una gran potencia económica, anuncia que cerrará todas las plantas atómicas. En 10 años. Y esto debido, por supuesto, a la catástrofe en Japón. Propiciado, sí, por el desastre nuclear que ya vimos en Japón. Esta canciller, Angela Merkel, es una mujer con unos pantalones. Sí lo es, pero una vez salió una foto, recuerdan ustedes, vituperosa contra ella, pues, ella estaba cambiando de ropa en un vestidor cerca de la playa. Se le vendieron las nachas. Hablando de pantalones, que es feo, que a cualquiera, para cualquiera es humillante, pero para esta señora. Le valió. Y hay otro, Bush, que llega a una de las reuniones de toda la OTAN, y llega, le llega por atrás, ella está sentada en una mesa de banquete, y la agarra de los hombros y le hace, le apieta con una confianza indigna para un acto público. Es como para decir... Se quedan fríos todos viéndolo. Y él se queda como diciendo, bueno, ¿qué? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Como para decir, ¿qué hay mi reina? Sí. Fonse. Sí, 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 qué descaradote. Como la primera nación industrializada importante en Europa, podemos lograr la transformación hacia la energía más eficiente y renovable. Podemos demostrar a los países que decidan abandonar la energía nuclear, o no empezar a usarla, que es posible lograr crecimiento y crear empleos y prosperidad económica al adoptar fuentes renovables. Bueno, los alemanes tienen fama de inventores de innovaciones técnicas sorprendentes. A ver si acaso... Pueden hacer esto, pero a ver, lo que quién sabe si puedan es aguantar el costo del rescate de la Unión Europea, que cae sobre sus hombros ahorita. Esa es otra cosa. Están comparando las dos economías entre la Unión Europea, Grecia, cuánto le falta para llegar a Alemania, que es la que puede ser que, con su ayuda, haga salir adelante a una Grecia con una deuda externa, según esto, de 330 mil millones de euros, algo que ya no se imagina uno. Entonces, Alemania es el motor de la Unión Europea. ¿Qué futuro nos espera? Se ve muy oscuro. Los horizontes están negros por la economía mundial. Y es que no pudieron sostener ni lo podrán. Una moneda única en toda Europa. No se puede. No se puede. Cada país tiene sus propios problemas, daños económicos, triunfos económicos. ¿Cómo emparejas las cosas? Sí, y sobre todo, distinto control del gasto público en cada país. Todo era con miras a darle la torre al dólar. Así es, y a una unificación política que, al parecer, por lo pronto no se está logrando, ya que no aprobaron muchos de ellos la Constitución Europea. Y, por otro lado, un país en problemas maneja, de alguna manera, su moneda y sale a flote. Allí en la Unión Europea no se puede ni devaluar ni nada, pues es una moneda común. Y entonces están restringidas estas economías. Y están como las sardinitas detrás de tiburones como Alemania.